Bueno, con el permiso de todos ustedes voy a dedicarle... Es un pedido a la señorita Laura Peralta para su madre, doña Milú, don Gucci, para sus hermanas, para don... Miñón, Alue, no sé cómo era, ¿no? Bueno, amigos, muy contentos de estar aquí, ver tantos amigos, que hace mucho no los veo, familiares, una inmensa alegría para mí estar cantando para ustedes. ¡Gracias! 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 Nació un rastriere, chame a pesero.